Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, gracias por acompañarnos en una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Bajo el patrocinio del presidente del Consejo del Municipio de Arauca, Santiago Díaz, les invitamos a ver los titulares. Bienvenidos. Esposa de un coronel de la Policía Nacional, discriminó a una mujer que conforma un equipo de minifútbol del departamento de Policía de Arauca. Con gases lacrimógenos, Policía Nacional al parecer viene atropellando a la comunidad del barrio Los Libertadores. Personería Municipal de Arauca no ha sido invitada por la Policía Nacional para realizar las diferentes intervenciones. Comisión de Presupuestos del Consejo Municipal de Arauca devolvió el proyecto de presupuesto de la vigencia 2018 por presentar falencias. Autoridades preocupados por el incremento del licor de contrabando por la temporada de las fiestas de Santa Bárbara de Arauca y las de fin de año. Y la esposa de un coronel de la Policía involucrada en un caso de discriminación a una mujer que conforma un equipo de minifútbol del comando de Policía en el departamento de Arauca. La deportista tuvo que ser hospitalizada tras sufrir un colapso nervioso. Noticias La Lupa Araucana conoció un audio de la esposa de un coronel de la Policía Nacional en el departamento de Arauca donde discrimina a una mujer que integra un equipo de minifútbol femenino del comando de la policía. Me parece el colmo, pero el colmo que Rafaela se tome atribuciones que ella no es ni la que armó el equipo ni nada para que pase por encima mío, que yo soy la esposa de un coronel. Ella no es nadie para que pase por encima mío. ¿Cómo se le ocurre ir sabiendo que hemos dejado y nos han colocado y que nosotros jugamos martes y viernes? Ella no tiene ninguna autoridad de irse a meterse a hablar con el coronel, que respete que ella es una simple persona que autorizamos dejarla jugar sin ser esposa de policía. Y me parece el colmo que ella va y se meta con J1 a pedir permiso. Ella tiene que aprender a respetar que aquí la señora soy yo, que ella es una parecida que le hemos dejado jugar, que respete. En otra parte del audio la esposa del coronel ofende e intimida a las demás integrantes del equipo de minifútbol femenino, el cual también integra en un grupo de WhatsApp. Y me parece el colmo que las restos de señoras se hayan puesto a copiarle. Señoras, si yo crea el grupo, yo misma lo puedo desbaratar. Y mañana voy a hablar con J1 porque no sé, Rafaela, que habrá dicho allá, y me parece una falta de respeto que ya se está tomando atribuciones que ya no se merece. Que la esposa del coronel soy yo. Ella es una civil que amablemente le hemos recibido. Y Rafaela, perdón, pero ubíquese en su sitio, hermana. Cada loro en su estaca. Usted no es esposa de nadie ni tiene ningún derecho acá. Y qué pena, pero mañana voy a hablar con J1 a ver qué tanta vaina usted le dijo a él. Y respete, hermana, respete. Una fuente fidedina de la Policía Nacional le dijo a Noticias La Lupa Araucana que se trata de Marisabel García Fierro, quien es la esposa del coronel Juan Eduardo Arcos, su comandante del Departamento de Policía de Arauca. Y con gases lacrimógenos, al parecer, la policía viene atropellando a la comunidad del barrio Los Libertadores en el municipio de Arauca. Una menor resultó recientemente afectada al recibir un golpe por parte de los uniformados. Este es el momento cuando llega la Policía Nacional en el sector del barrio Los Libertadores del municipio de Arauca. Allí los uniformados lanzan gases lacrimógenos sin pensar que en las viviendas se encuentran niños, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad. Como doña Luz Dimari López, quien denunció que a su vivienda llegaron sin tener en cuenta que ella tiene un hijo con discapacidad y que le tocó salir corriendo con el menor en los brazos hacia otra vivienda del lugar. Yo trabajo de cuatro de la tarde a una, dos, tres de la mañana. Y luego me tengo que entender con mi hijo que es discapacitado, tiene retraso psicomotor severo y una vaina de esa me lo puede matar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué ellos no tienen coherencia o es que en Colombia nos vamos a volver que no hay derechos humanos? O sea, eso es lo que uno pelea. La niña de Sara está en el hospital. Le afectaron los ojitos. La niña de doña Cecilia Osorio fue golpeada al parecer por los uniformados cuando ingresaron a su vivienda. Yo estaba ahí en mi casa cuando llegó la policía y me dijeron que abriera la puerta. Yo estaba con la niña ahí, entonces yo no la abrí y le dieron dos patadas a la puerta y me abrieron la puerta y me echaron de esas bombas lagrimógenas ahí. Nosotros nos estábamos aviciando, entonces yo me metí a la pieza, echaron otra. Y yo dije que yo no me salía, me cogieron de la mano y me batían como batir un trapo. Me daban con la puerta, me daban con las timbas, me daban con todo. Y a la niña, la niña pegada de mi mano, la niña pegada de la mano mía y a la niña también le dieron. Mire, la niña aquí tiene el golpe donde le dieron que me la tiraron al suelo. La mujer le narró a noticias La Lupa Araucana que hay algunos policías que les cobran algún dinero por dejarlas vender gasolina de contrabando. Y aviso aquí mismo que los mismos policías que vienen a pedir vacuna acá, los que venden gasolina, estaban acá. Entonces, ¿para qué piden una vacuna? Si vienen a... hoy piden vacuna, mañana vienen a hacer desastres. Entonces, la policía es la gente más corrupta que tiene Arauca. La comunidad denuncia que los policías llegan violentando puertas y portones sin decirle absolutamente nada a nadie por qué realizan estos atropellos. Porque ellos llegan y atropellan. Tienen que llegar y hablar. Y yo fui una de la que había en la esquina, los insulté. Porque mi hijo se muere y que se murió. Él puede ser torcido, no habla, no camina, no camina. Pero la vida de mi hijo vale mucho. Demasiado vale. Según habitantes del sector, que a pesar que ellos viven en una invasión, merecen el respeto como cualquier ciudadano. El hecho de que uno viva en una invasión no quiere decir que lo van a tratar como perros, como delincuentes, como... Porque yo trabajo, yo trabajo es con comida y le muestro facturas legales. Y salir en bata uno a guardar el niño no es justo. Entonces, eso es lo que yo digo, bien sea el alcalde, bien sea el gobernador o bien sea a la misma policía. Esta madre de familia le tocó salir corriendo con su hijo en los brazos porque es discapacitado, para que no le fuera a afectar por los gases lacrimógenos. Y hacemos ahora una pausa para comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual, que ya volvemos con más información en La Lupa Araucana. Queridos amigos de Arauca, les habla María del Rosario Guerra, senadora de la República y precandidata a la presidencia por el Partido Centro Democrático. Los invito a que apoyen a Miguel Matos. Miguel está tirando al Senado por Arauca, ha sido un periodista dedicado y comprometido para llevar la opinión de manera objetiva a los colombianos, y quien se ha caracterizado por ser un periodista responsable, serio, para poder generar opinión pública. Los invito igualmente a que me acompañen, quiero ser presidente de Colombia, quiero ganarme la candidatura a la presidencia del Centro Democrático y necesito de su apoyo. Yo, como presidente de Colombia, tendré presente siempre ese querido territorio de la frontera, como es Arauca, y he sido abanderada aquí en el Congreso para defender toda la frontera, esos 2.200 kilómetros y para asegurar el bienestar de sus habitantes. Por eso, su apoyo es fundamental. Tenemos que recuperar el rumbo con mano firme y con corazón grande. Como presidente de Colombia, voy a recuperar al menos la mitad de las regalías que ustedes han perdido. Ese es un compromiso con Arauca, con el Casanare, con el Mesta, con las regiones productoras, además de poder seguir manteniendo la inmersión pública en esa región de la patria. Y me comprometo también que haya presencia de nuestra fuerza pública en toda la frontera, porque la seguridad es fundamental. Y Arauca la vamos a hacer representar en un compromiso con el desarrollo productivo Arauca a través del fortalecimiento del sector agropecuario. ¿Esto es lo que quieres para tu vida? Si se puede evitar, no es accidente. La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas. La utilizamos para trabajar, comunicarnos y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias. Pero, ¿nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro? En Enelar queremos mostrarte cómo hacerlo, con estos sencillos consejos. Reemplaza los bombillos comunes o los de bajo consumo. No dejes las luces encendidas. Si no estás, apaga la luz. Abre la nevera solo cuando sea necesario. Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando. Espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora. Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados. Plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión. No desconectes los electrodomésticos tirando del cable, sino del enchufe. No sobrecargues los tomacorrientes. No abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo. Con estos sencillos pasos, el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz. Estos son los consejos de la empresa de energía de Arauca en Enelar ESP. Esquema de rutas de recolección ordinaria. De 2 a 10 de la mañana. Amarilla. Urbanización Matajea. El Bosque. Villa María. Urbanización Flor Amarillo. Chorreras. El Paraíso. Centauro. Pedro Nel Jiménez. 12 de octubre. 1 de enero. Urbanización Las Palmeras. Urbanización El Arauco. Villa Esperanza. Urbanización María Emilia. Urbanización La Pradera. Sector Alcarabán. Urbanización Playitas. Villaluz. Divino Niño. La Granja. Urbanización Paraíso. Frecuencia. Lunes, miércoles y viernes. Naranja. Hospital. Avenida Rondón. Cristo Rey. Córdoba. San Luis. Miramar Frontera. Desde Carrera 22 hasta Avenida Rondón. Frecuencia. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. La Personería de Arauca no ha sido invitada para participar de las diferentes intervenciones que viene realizando la Policía en el Barrio de Los Libertadores del municipio de Arauca. Se hizo un llamado para que se respeten los derechos humanos. La Personería de Arauca se encuentra preocupada por los atropellos que se vienen presentando en la invasión del sector del barrio de Los Libertadores, pero la comunidad hasta el momento no se ha acercado a instaurar las respectivas denuncias. La Personería Municipal hasta la fecha no tiene conocimiento alguno, ni de parte de la Policía Nacional, no nos ha hecho invitación de acompañamiento a estos sitios, ni la comunidad se ha presentado a colocar las respectivas quejas. La Personería Municipal inspeccionará el lugar donde se han presentado los presuntos atropellos por parte de la Policía Nacional. Ir a verificar primero que todo el contexto de toda la problemática que se esté presentando. Como le dije anteriormente, no tengo conocimiento alguno de los atropellos que se estén presentando, pues así como usted me los menciona, lógicamente hay un atropello por parte de la Fuerza Pública. En cuanto a los gases lacrimógenos, hay ciertas normatividades donde ellos se deben utilizar. No es que vamos a entrar aquí y vamos a usar un gas de lacrimógeno para ir a desocupar una vivienda. Hay que mirar cuál es el motivo de que la Policía Nacional está llegando a estas viviendas, con qué objetivo están llegando allá. Para la personera del municipio de Arauca, la Policía Nacional no ha solicitado el acompañamiento del Ministerio Público, quien vela por los derechos humanos de los ciudadanos. Por parte de la personería, no. No tenemos conocimiento alguno en invitación de parte de la Policía Nacional para hacerles acompañamiento. Ellos nos invitan en algunas oportunidades a ciertos allanamientos, a ciertas actividades que ellos vayan a hacer donde esté involucrada la comunidad. Siempre que esté la comunidad involucrada, pues debemos estar allí. Al menos que exista una solicitud previa antes de hacer este tipo de acciones que están ellos realizando. La personera le hizo un llamado a la comunidad que ha resultado afectada por los atropellos de la Policía Nacional para que denuncien antes la personería de Arauca. La Comisión de Presupuestos del Consejo del Municipio de Arauca devolvió el proyecto de presupuesto para la vigencia 2018 por presentar algunas fallas. El alcalde tendría que aprobarlo mediante decreto. La Comisión del Presupuesto del Consejo Municipal de Arauca devolvió el proyecto de presupuesto para la vigencia 2018 a la Administración Municipal porque presenta algunas falencias. Es un procedimiento que establece el Estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal. Cuando el ponente y la Comisión de Presupuesto del Consejo Municipal encuentre objeciones válidas, será devuelto dentro de los 10 días siguientes a su presentación. Ayer se nos cumplían los 10 días y ayer teníamos la obligatoriedad de no quedar extemporáneos de la presentación de estas objeciones. Por esta razón se ha devuelto. El alcalde tiene 5 días para contestar las objeciones que ha presentado el Consejo. El Consejo Municipal ha solicitado la erradicación de todos los proyectos que conforman el presupuesto antes el Banco de Proyectos de la Alcaldía de Arauca. El Consejo ha pedido la erradicación en el Banco de Proyectos de los 122 proyectos que nos manifiestan que tienen erradicados en el Banco de Proyectos. Para esta constancia es necesario el BIPIN, que es la identificación, la cédula del proyecto, y no la han adjuntado en ningún documento. El responsable del Banco de Proyectos no ha firmado los documentos que han llegado al Consejo Municipal. Los ha emitido el secretario de Planeación, el jefe de la oficina de Planeación, Leonardo Mora. La exigencia es que lo haga el encargado de planta del Banco de Proyectos. Preocupa la proyección del recaudo de industria y comercio por 9 mil millones de pesos. Vemos que se está haciendo una proyección por el recaudo de industria y comercio de 9 mil 500 millones de pesos. En el histórico conocido en el Consejo Municipal no hemos visto ese recaudo. Preguntamos y nos surge la duda de qué va a pasar si no se logra el recaudo de los 9 mil 500 millones de pesos en industria y comercio. Y hacia qué va a pasar con estos proyectos. Los van a quedar desfinanciados. El presupuesto está desbordado en sus justas proporciones por una mala planeación. El Consejo Municipal de Aroca está a la espera que la Administración Municipal haga las respectivas correcciones y lo devuelva al Consejo. Estamos a la espera de las respuestas de la Administración Municipal. Nosotros presentamos las objeciones y ellos tendrán que respondernos. Veremos la respuesta de ellos. Si se ajustan a la normatividad procederemos con el trámite correspondiente del proyecto. Y si no, pues se le dará debate en la comisión y hasta ahí llegará el presupuesto del Consejo y lo tendrá que adoptar el alcalde por decreto. Se espera que la Administración Municipal haga llegar este proyecto en los próximos días nuevamente al Consejo Municipal para ser aprobado. Sí, estamos a pocos días de la culminación del cuarto periodo de sesiones y bueno, todas nuestras decisiones ajustadas a la ley siempre le ha dado la tranquilidad a los araucanos de actuar bajo el marco legal. Cualquier requerimiento de nuestras actuaciones van a ser con copia a la Procuraduría Regional porque queremos dar total transparencia. Si el alcalde no hace llegar en los próximos días el presupuesto del municipio de Arauca al Consejo Municipal nuevamente, se tendría que aprobar mediante decreto. Y hacemos ahora una pausa para comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual que ya volvemos con más información en la lupa araucana. Esquema de rutas de recolección ordinaria de 2 a 10 de la mañana. Café De 1 de la tarde a 7 de la noche Avenida Carrera 19 Carrera 20 Carrera 21 Avenida Rondón Avenida Juan Farfán Avenida Daboín Avenida Quinta Avenida Leóni Parque Simón Bolívar Parque Caldas Plaza de Mercado Cristo Rey Cárcel de Arauca Alcaldía Zona Rosa Brigada 18 Invasión Bello Horizonte Invasión San Vicente Universidad Nacional Vía Nacional desde Caño Jesús hasta el relleno sanitario Las Garzas Frecuencia Domingos Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Arauca Enelar en el departamento Cravo Norte Calle Segunda Número 337 Teléfono 888-9115 Puerto Rondón Carrera Segunda Número 265 Teléfono 888-7138 Puerto Jordán Calle Séptima Número 455 Celular 310-584-2757 Tame Carrera 18 Número 1406 Teléfono 888-6389 Fortul Calle Sexta Número 2203 Teléfono 889-9030 Saravena Calle 20 Número 1623 Teléfono 889-1632 La Esmeralda Carrera Cuarta Número 619 Arauquita Carrera Sexta Número 527 Teléfono 883-6168 Arauca Capital Carrera 22 Número 2246 Teléfono 885-2495 Empresa de Energía Eléctrica de Arauca Enelar Energía que humaniza el desarrollo Un saludo para todos Les habla Laura Vanessa Sánchez Mantilla, gerente del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR Hoy quiero contarles tres datos del avance de nuestro proceso de reestructuración en el IDEAR El primero es que IDEAR se transforma, IDEAR se transforma para crecer, para tener unos servicios óptimos y alcanzar unos estándares de calidad como uno de los mejores institutos de fomento y desarrollo del país Es así como venimos adelantando nuestro proceso de reestructuración dentro del cual estamos apuntando a cumplir con todos los estándares exigidos por la superintendencia financiera para alcanzar su vigilancia Segundo, el IDEAR con más y mejores oportunidades para todos en este Gobierno Humanizando el Desarrollo amplía su portafolio de servicios Este portafolio incluye créditos de libranza, créditos de fomento, créditos de tesorería para la línea institucional, créditos educativos, descuentos de actas y facturas, convenios, inversiones patrimoniales, al igual que formulación, evaluación y viabilización de proyectos Tercero, en IDEAR también le apuntamos a la formalización laboral Con satisfacción anunciamos que seremos la primera entidad de orden departamental con la planta totalmente formalizada, garantizándole así estabilidad laboral a nuestros empleados Dentro de muy poco estaremos ampliando en detalle toda la renovación de nuestro instituto Que sin duda alguna es una gran noticia para todos los araucanos Porque en el IDEAR continuamos humanizando el desarrollo con oportunidades para todos Cuando te hablamos de cumplirle al tránsito, no estamos persiguiéndote, no queremos atropellar tu economía, no estamos justificando un contrato, no queremos desmejorar tu vida Simplemente queremos que llegues y que llegues bien, que pienses en los demás Depende de ti, de tus hijos, familiares, amigos, depende de nosotros Y las autoridades se encuentran preocupadas por el incremento de ventas de licor de contrabando ante la temporada de fiestas de fin de año y las festividades de Santa Bárbara de Arauca Se intensificarán los controles en toda la zona fronteriza La Administración Municipal de Arauca se encuentra preocupado por el ingreso de productos cárnicos y lácteos contaminados Y ahora se suma la entrada de licor de contrabando al Departamento de Arauca Trabajo articulado, interinstitucional que se está efectuando, donde también participan los comerciantes Cuyo apoyo ha sido fundamental en cada una de las estrategias que se está manejando para poder contrarrestar el tema del contrabando Desde la Administración Municipal, pues el compromiso permanente frente a este flagelo que aqueja a toda la economía del municipio Pero adicionalmente en este momento se hace un llamado a atención porque Indiferentemente del hecho de que estemos haciendo referencia al ingreso de productos cárnicos Productos perecederos contaminados como es la carne, como es el pollo y otros productos Nos preocupa también que tenemos información frente al ingreso de bebidas alcohólicas Que pueden estar representando adulteración Y se nos aproxima la época de ferias y fiestas que obviamente se puede incrementar el ingreso de este tipo de productos De pronto generando algún tipo de problema para la comunidad El funcionario denunció que ha recibido quejas por el ingreso de un producto llamado tetas de yogur Que se están vendiendo en las calles de la ciudad Además hay una denuncia que se ha reiterado y tiene que ver con el expendio de un producto Que se llama helados o tetas de yogur Que se produce artesanalmente en cualquier parte sin ningún tipo de control sanitario Y que están llevando incluso a promocionar, a vender en los colegios y a la salida de los colegios De las instituciones educativas en el municipio de Arauca Este también es un llamado que se hace a los padres de familia, a las instituciones educativas Ya desde la administración municipal se están tomando los correctivos necesarios Pero es importante concientizar a los niños desde las familias que adquirir este tipo de productos Puede generar un problema sanitario en nuestro municipio Las autoridades del municipio de Arauca tienen conocimiento que en los últimos días Ha ingresado gran cantidad de cerveza venezolana a territorio colombiano Conocemos que está ingresando cerveza venezolana permanentemente No en grandes cantidades, pero sí ya está ingresando cerveza venezolana Se está volviendo a presentar el tema de la comercialización por teléfono Llaman a un expendedor y el expendedor lleva hasta las casas de familia o hasta los negocios La cerveza venezolana También están ingresando otros tipos de licores que al parecer podrían ser adulterados También está ingresando licores envasados, otro tipo de licores Y nos preocupa el hecho de que sean licores adulterados Eso es algo que ya se está trabajando con la unidad especial de salud, con todas las autoridades, con el INVIMA Obviamente la fuerza pública está trabajando sobre ese tema Y lo importante es también concientizar a la gente para que no atentemos no solamente contra la economía del departamento Sino contra la salud de cada uno de ellos Las autoridades realizan estrictos controles debido a que se avecinan la fiesta de Santa Bárbara de Arauca y las Decembrinas Y hasta aquí esta presente emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana No olviden que pueden seguirnos de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche Hasta pronto